Hay un bello mundo que resplandece tan azul Solo alguien llegará Este diminuto amor y este alguien Son ustedes quien al fin yo encontré Poco tiempo transcurrió Desde que los conocí Y su carta... Perdón Aishu Thank you very much Arigato Arigato say mas Thank you very much También por tus palabras Thank you very much Thank you Thank you No tienen idea de lo mucho que los agradezco Y que en serio no hace falta No hace falta por favor Hay una gran persona Tan importante para ti Esta canción llena de amor Deseo con gran fuerza Que tu la puedas recibir Es para ti Es para ti Es para ti Esta melodía de amor No hay una S ! Ah! Gracias por ver el video.